Que a ti te coja Vamos a bailar parte de la música, no te abrimos El centro de la voz de felicidades con mucho cariño En mi historia de amor Hay perdido corazón Tú y yo están en todo caso No te quedas en cuenta Que venía a ver vos sospechoso Y yo como un animal sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra saber dónde estás Con una copa de vino te relajas conmigo Y piensas a bailar, a bailar, a bailar No estoy olvidando de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Hay que mirar conmigo y tu sueño sin pensar No estoy olvidando de todo lo demás 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 Eso no estoy olvidando de todo lo demás No fighter mata Si no quiero que hay aquí No estoy olvidando de todo lo demás Y este día Me waferrería Mi hijo me fue seguro de llorar Me dijo mi partida de quererte de más Y tan solo de recibir a mi cara Continuó el barrio y me puse el dolor Me dice el barrio en la habitación Continuó el barrio y apostó mi corazón Tantas palabras y ninguna emoción Me dice el barrio en la habitación Me dice el barrio y apostó mi corazón Y así de un peor en el dolor Mi hijo me fue seguro de llorar Me dice el barrio y apostó mi corazón 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 Y bueno, ¿qué te va a hacer? Vamos, bueno Bueno, vamos, vamos, vamos A ver, felicidades A la gente, a la barra Que me estoy reclamando Que no lo dejando vivir Que me estoy reclamando Que no lo dejando vivir Yo no sé qué está pasando Cuando llegue a mi papá Yo no sé qué está pasando Cuando llegue a mi papá Que me gira mucho el catre Y no sé lo dejando vivir Que me gira mucho el catre Y no sé lo dejando vivir Y para el gol, con el gol Cuando se empieza a llegar Y para el gol, con el gol Y no pasa el que queda igual A ver, ya por últimas Que se tragan las oigan los peños Ya por últimas el viento Pero ahora vimos cómo se fijan Los dos juntos el mismo tiempo La misma toma del tiempo con el fruto A ver, a ver, a ver Que rechina mucho el catre Y no pasa el cantor Que rechina mucho el catre Y no pasa el cantor No pasa el cantor Cualquier va a decir No sabía llegar Una consiguencias de la vida Esa remaja Gracias por ver el catre